Música Miles de fieles católicos se unieron en oración el Viernes Santo durante la peregrinación hacia el Monte de Cristo Rey, al igual que en la celebración del tradicional Viacrucis realizado en las inmediaciones de la Catedral de San Patricio. Como cada año, unas 12.000 personas subieron al Cristo Rey, ubicado en Sanlán Park, Nuevo México, recordando cada una de las 14 estaciones que representan la travesía de Jesucristo, desde su aprehensión hasta su crucifixión y sepultura. En un acto de sacrificio, los feligreses realizaron la caminata de más de 2.5 millas para rezar por sus problemas, así como aquellos que aquejan en la región. Otras personas subieron por amor a Dios y por mantener viva la tradición que por años ha prevalecido en las familias paseñas. Pues yo, como te digo, ya desde que me di mi vida para Dios hace tres años, fue en cinco años que comencé la caminata. Yo rezo y todo porque es algo que me ha dado mucha alegría, mucho tiempo para ayudarle a mucha gente y todo lo que ha podido hacer yo con ellos. Y es algo muy bonito que pienso yo. Y oro para todos los que necesiten oración allá afuera, todos los que andan, pues no tengan todo, pues lo que pueda hacer yo por ellos, les ayudo. Y es algo que es una tradición que necesitamos en nuestra vida. El Cristo Rey es una escultura del artista Urbisi Soler, que mide 42 pies de altura y más de 40 toneladas. La imagen muestra un Cristo con los brazos abiertos hacia el este, que representan bendición para toda la región. Los recorridos tienen una duración aproximada de tres horas e inician cada año a partir de las seis de la mañana y hasta las dos de la tarde los visitantes dejan de descender. En otro acto de devoción, cientos de católicos realizaron un viacrucis en la Catedral de San Patricio, reuniendo a las familias que realizaron un recorrido de dos millas. Cada una de las estaciones del viacrucis fueron recordadas, por lo que se hicieron pausas durante la procesión en lugares específicos y que tienen importancia en la comunidad, tal es el caso de la estación de bomberos, la clínica La Fe, el Paso High School, Parque Houston, entre otras, hasta recorrer las 14 etapas del camino a la cruz. El trayecto inició en el estacionamiento de la calle Arizona y Stanton, concluyendo en la Catedral con una misa. Yo soy Carla García, para Diario Digital. Yo soy Carla García, para Diario Digital.